Hacemos un viajecito a Villa Langostura. ¿Estará por ahí? Mira si nos prende la camarita en algún momento y nos muestra... No, lo tenemos por teléfono. Bueno, no importa. Para la próxima. Está Sebastián Portanova, de Mermeladas Itzmo Weni, de Villa Langostura, Neuquén. Está en línea con nosotros. Hola, Sebastián. ¿Cómo te va? Adrián Filinich te saluda. Bienvenido. Buenas tardes. Hola, Adrián. Buenas tardes. Buenas tardes para todos los que están escuchando. Gracias por este espacio que me brindan para charlar con ustedes. Bueno, lo primero para preguntarte es si tenés alguna ventanita abierta, si estás en Langostura o dónde estás. Capaz que estás en la capital. En este momento estoy en Villa Langostura. Estoy mirando por una ventana hacia lo que es el Cerro Vallo, acá de Villa Langostura. Qué lindo el Cerro Vallo. ¿Escuchá? Sí, Cerro Vallo. Me encanta. Me encanta Cerro Vallo. Fui, pero no, en época de verano fui a conocerlo. Bueno, y ustedes están trabajando con las mermeladas, ¿no? Yo los conocí en la Feria Mapa y en el Dorrego. Y la verdad que probé cosas y compramos cosas con María José Rutil o de Zapatillas Verdes. Compramos cosas que son riquísimas, pero tienen un diferencial. Y nos va a contar él de qué se trata. Itzmo Wenny. ¿Cómo hacen? ¿Cómo llegan a ese producto tan natural y tan nuestro? Bueno, te cuento un poquito brevemente la historia de Wenny. Wenny arrancó acá en Villa Langostura a través de un proyecto de huertas orgánicas que hay en Villa Langostura, donde aquí en la montaña cultivamos de manera agroecológica, en un proyecto conjunto con el municipio, más de 25 productores y, bueno, producto de ese proyecto nace Itzmo Wenny. Con la fruta que íbamos cosechando, que fui cosechando de mi proyecto ahí agroecológico, empecé a hacer mis primeras mermeladas y con el paso de los años fui agregando nuevos sabores, nuevas medidas de frascos y demás, siempre con fruta fina de aquí de la Patagonia, como es la flambuesa, la mosqueta, el sauco, las tarzamoras, todas frutas finas de aquí de la región, siempre agroecológico u orgánico. ¿Y qué diferencia tiene? Ya te interrumpí, mirá. ¿Qué diferencia tiene una fruta orgánica o agroecológica y una normal que puedo encontrar acá en una frutería de caballito? Bueno, lo que es agroecológico u orgánico no se utiliza en ningún tipo de fertilizantes agroquímicos. Se usan fertilizantes naturales, fertilizantes orgánicos, que no tienen productos que afectan tanto a la planta, a la tierra, como al ser humano cuando los consume. Los cultivos que sí tienen agrotóxicos o agroquímicos, esos no solo le hacen mal al suelo y a la planta y al fruto, sino que con el tiempo le hacen mal al ser humano. ¿Y tienen mejores rindes? ¿Tiene que estar más encima de la planta? ¿Es diferente? Exactamente. Hay que estarle mucho más encima. Tiene un trabajo de cuerpo mucho más que con agroquímicos. Uno acá prepara la tierra de otra manera, hace lo que se llama el compost, donde va agregando productos que uno utilizó en su casa, por ejemplo. O va poniendo abono de animales, como de abono de ovejas, de gallina. Va preparando la tierra, parece que puede ir tirándolo sobre la misma planta. Después se hacen preparados con líquidos también, donde se sumerge abono de ovejas en un líquido y se deja fermentar y se riega después con eso. Y eso requiere mucho más tiempo. Claro, claro, claro. Y en la selección de la fruta desde la planta, ¿también hay una diferencia con lo industrial? No, la selección es exactamente igual. En la manera de cosechar, nosotros cosechamos obviamente todo a mano. En el caso de algunas frutas finas, sí hay maquinarias. En Argentina no hay tantas. Aquí es todo a mano, se hace todo manual en toda esta región de la Patagonia. Después el tipo de fruto es más o menos similar. Lo que cambia es, tal vez, como te digo, la duración de la tierra fértil, y hace que la planta tal vez no dure tantos años. Una planta de frambuesa puede durar hasta 15 años, bien cuidada. ¿Un montón? Sí, un montón. Guau, guau, guau. Y acá estoy mirando justamente en el Instagram, istmo.weni, cómo es estas hojas de... Cómo darnos cuenta, ¿no? Cuando es una mermelada agroecológica de una que no. ¿Cómo tiene que...? En el envase dice algo, lo promocionan ustedes. ¿Cómo se identifican? Sí, en Argentina existe lo que es en el mundo, en realidad, el sello orgánico. Hay una ley en Argentina, por lo cual lo que es orgánico debe estar certificado. Mi producto no está certificado porque eso requiere un pago, un canon anual para certificar. Yo hoy no lo tengo. Pero en la Patagonia se conoce que las prácticas habituales de agricultura no son con agrotóxicos. Entonces, usamos la palabra agroecológico y no orgánico. Ok. Tienen un sello todos los productos que dice orgánico, en el caso nuestro dice agroecológico. Sí. Y un poco esto, como en el caso de ustedes, charlando con ustedes, tratamos de comentarle a la sociedad la manera en que cultivamos, tanto nosotros como otros productores a quienes le compramos frutas también, porque nosotros no nos autoabastecemos 100%. Le compramos a otros productores que son primarios, siempre dentro de esa misma línea. Mirá, acá tengo arándano, frutilla, sauco, frambuesa, rosa mosqueta, frutilla, un montón. ¿Qué es el sauco? Que mucha gente no lo conoce acá en Capital Federal. El sauco es un árbol cuya fruta también se llama sauco, es una bolita negra muy chiquita. Es un árbol que crece en Argentina, en la Patagonia nada más, crece en el mundo, en otros lugares. Tiene muchos beneficios. Se usaba antiguamente, los antiguos colores le dan un uso medicinal, porque es muy bueno para lo que es la tos, dolor de garganta, problemas bronquiales, exactamente. Se lo conoce como un árbol mágico. ¿Está en serio? Un árbol mágico. Es más. Y medicinal. Y medicinal. Y medicinal, exacto. No sé si recuerdan la película Harry Potter, que trata de magia y demás. Sí, sí. La varita, la varita, el actor principal de Harry Potter, es del árbol sauco. Ah, mirá, acá una conocedora de Harry Potter se acercó para hacernos que sí con la cabeza. Claro. Sí, llamás a ese tipo de gente, ¿viste? Que va conociendo de esto. Qué genio. ¿Y vos cómo llegaste? ¿Por una receta de la abuela? ¿Por qué te vino? ¿Por qué tenían una receta y vos lo llevaste lo agroecológico? ¿Cómo llega Sebastián? Sebastián, llego aprendiendo. La verdad que no sabía absolutamente nada. Yo vengo a vivirme a Villarangostura en el 2010. Ajá. Y ahí arranco con todo lo que son capacitaciones, tanto con el INTA en la parte de agricultura, y después con otras personas técnicas, cursos de conservas, lectura, mucha lectura, cursos. Bien. Empezar a practicar. Formación. Exactamente. Formación. Probar, dar a desgustar amigos, conocidos, empezar a testear cómo va, y a pesar de eso, con el paso de los años, con los clientes actuales, todos te van haciendo pequeñas cositas que te dicen, y eso ayuda a ir modificando la receta para que la mayoría de los clientes estén contentos. Hay una receta escondida, supongo, ¿no? No, se va trabajando, digamos, porque... No, te veo, te veo ahí en el Instagram con la olla grande ahí, con el palo dando vuelta. Mi abuela decía que era a ojo de buen cubero, ¿no? Que le pones un poquito de azúcar. Sí, mucho hay. Hay una formulación exacta con la que se arranca. Después empieza a cambiar, depende, que esto es todo artesanal, no es que apretamos un botón y se hace solo. Acá hay que ir viendo cómo está el clima, si hace mucho frío, si tarda mucho la olla en calentar, si la fruta está muy madura, qué tipo de ebullición está haciendo. Todas esas medidas se van viendo, se van cotejando para buscar la formulación exacta y se va corrigiendo sobre el momento. Si alguien te pide que sea menos dulce, que tenga menos acidez, que sea más líquida, menos líquida, bueno, eso lo vamos corrigiendo de acuerdo también a la demanda de los clientes, más allá de los gustos personales, ¿no? Que uno pueda tener y que el código alimentario nos permite también, ¿no? Hay cierta cantidad mínima de azúcar que tiene que tener en las marmeradas que el código alimentario no permite menos de eso. Ah, es verdad eso que decían, ¿no? Cuando para que sea mermelada, no jalea, para que sea dulce de leche y no sea otra cosa, tiene que tener tanto porcentaje de... Eso está bueno, ya se reguló. Exactamente, eso es un mínimo. Hoy está lo que es la ley de etiquetado frontal, que en principio asusta, porque uno lee exceso de azúcar y dice, si como esto me va a estar muy mal. Y en realidad, a veces es medio contradictorio, porque si bien la ley se aprobaba hasta hace unos meses el producto, de repente dice que es un exceso de algo. Si fuera tan malo, no debería estar ni aprobado. El exceso es como todo en la cantidad. Como dice, el veneno está en la dosis. Si vos te comes tres tostadas por día, cuatro tostadas de mermelada por día, no te va a hacer absolutamente nada si después además tenés una vida activa, ¿no? Claro. Además tiene el mismo... ¿Sabés que nos fijamos? Y lo hicimos en vivo, creo que hace dos o tres programas. El envase del edulcorante tiene el mismo cartel que un envase de una gaseosa conocida, ¿no? Cola. El mismo cartel de exceso en edulcorante tiene el pote de edulcorante. Nos decían que tendría que haber colores, como decís vos, ¿no? ¿En cuánto está ese exceso? Si es un cartel verde, bueno, porque el exceso fue propio, ¿no? De la fruta misma. Si es un cartel amarillo, por ejemplo, bueno, ya estamos en un lugar donde tenés que tomar poquito. Si el cartel es rojo, bueno, ahí está. Es exceso, pero en rojo. Pero bueno, estamos aprendiendo de esto también, Sebastián. Obvio. Creo que toda esta ley trae una discusión que tal vez con el tiempo se vaya modificando. La gente aprenda, se involucre un poco más, porque el sello simplemente no te va a decir que si vos elegís en el supermercado algo sin sello, tu vida va a ser saludable. Y vayamos, volvamos a la mermelada, que es lo que más nos gusta. Claro. Cuando ustedes producen, sacan frutilla, por ejemplo, o hay varios lugares que van haciendo diferentes tipos de mermeladas. Nosotros, se cosecha en diferentes momentos del año. Ahí va, ahí va. Se perden el tipo de fruta, no sé, en la Patagonia se da la frutilla a fines de diciembre. Cuando en otras localidades de Argentina se da en septiembre, agosto. Claro. En Villa Angostura en diciembre. Con más frío, claro. Exacto. En enero aparece la frambuesa, en marzo, en febrero, fin de febrero, empieza a aparecer la mosqueta y el sauco. Ok. Y la zarzamora lo mismo. Bueno, se va cosechando. Como no se llega a producir todo en la misma semana que se cosecha, la fruta se tiene que congelar, porque si no se pone fea en tres o cuatro días. Vimos ahí que tenías grandes, así como freezers, en donde guardaban la fruta. Claro. Porque si no la fruta se pone fea. Se congela entre menos 18 grados, menos 20 grados, y eso conserva las propiedades de la fruta cuando se descongela. ¿Y cuánto están produciendo actualmente? ¿Están para llegar a Capital? ¿Están para la distribución en los supermercados? Porque estaba bueno que uno va a los supermercados de Angostura o de Bariloche mismo o de San Martín de los Andes y están las marcas propias. Pero después te venís a los lugares de acá de Capital y no nos llegan más. ¿Cómo es la producción de ustedes? ¿Están llegando a más centros de Capitales? Sí, hoy estamos llegando a varias provincias, casi 13 provincias más allá de Neuquén. Tenemos habilitación nacional y además certificación libre de gluten. De hecho estamos en Capital, en Buenos Aires también. Hoy tenemos un volumen que nos permite llegar a esto a varios lugares de Argentina para que la gente que vino a Villa Angostura de vacaciones y la quiere seguir probando durante el año pueda seguir haciéndolo. Mirá, qué bueno. ¿Y dónde lo encontramos, por ejemplo? Además de en el Instagram, ¿dónde lo encontramos acá, en Buenos Aires, Capital Federal? Nosotros estamos en algunos barrios, como estamos en Palermo, Villurquiza, Devoto. Estamos trabajando con la gente de Alimentos Cooperativos, que es una cooperativa que lleva alimentos de todo el país a Buenos Aires, así de pequeños productores y pequeñas cooperativas. Y tiene un sistema de venta muy bueno, precios muy accesibles. La verdad que estamos también muy contentos de trabajar con ellos ahí en Capital. Qué bueno, qué bueno. Y para el futuro, ¿cómo proyectás la empresa? ¿Es una empresa familiar? ¿Qué se viene de acá en más? Sí, la idea es una empresa familiar. Trabaja mi mamá, digamos, más allá que el creador fui yo. Mi mamá también trabaja en Es, mi mamá es jubilada y trabaja como atención al público también. Y la idea es, en principio, sobrevivir en Argentina, como todo, como pequeña micropime, pasar estos temblores que suelen ocurrir y poder seguir esto creciendo, mejorando en la calidad de productos, hacer productos nuevos, ampliar espacios de producción, incorporar gente también que se sume al equipo de trabajo, llegar a otras provincias. Eso es un poco la planificación a largo plazo, mediano. Bien, 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 bien. Bueno, desde acá todo nuestro apoyo, como siempre, como te lo dijimos en la feria, para poder apoyar a la gente que viene a emprender, que viene a crecer. Me acordaba una anécdota de uno que vivía, ¿dónde? Era el lago Lácar, que estaba ahí, que él decía, yo soy Vic, y acá mucha de la gente es Nick, ¿no? El Vic es el venido y quedado, y el Nick es el nacido y criado, ¿no? Nos trataba de explicar todo esto de la venta y de la vida en las provincias argentinas, o sea que vos serías un Vic, un venido y... Yo sería un Vic. Un Vic. Existe. Hace 13 años. Ah, ya está. Ya prescribió. El 80% de los habitantes de Villa Langostura hoy en día son Vic, son llegados de otro lugar, la realidad es esa, y cada uno que venimos tratamos de sumar y de aportar cosas nuevas, conservando la naturaleza, el medio ambiente, que sea sustentable lo que uno hace. Qué lindo. La última vez que estuve por Langostura estuve en un lugar que se llama Encanto del Río. Hermosa Cabaña, sí. Ahí cerca de Bahía Manzano, que unos recuerdos hermosos. Con el río bonito. Claro, unos recuerdos hermosos ahí de Villa Langostura. Por eso, bueno, nuestro agradecimiento, nuestra valorización del producto nacional. ¿Van a exportar? Ojalá, ojalá. Sí, 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 ojalá. Un día cero hemos tenido consultas de Uruguay, de Brasil, de República Dominicana. Pero bueno, cada cosa a su tiempo. Obvio, 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 Sebastián. Bueno, el micrófono de la radio, cuando se vengan para acá, hacemos una degustación. Esto está para ustedes, para disfrutarlo. Cuando tengan algún lanzamiento de un producto nuevo, el programa de Ciudad Humana a su servicio. Bueno, muchas gracias. Les agradezco mucho por el espacio, por el tiempo, por volverme a contactar para poder tener esta charla en el día de hoy. Y lo mismo, suerte, éxito para ustedes. Agradecimiento también a los oyentes que se están escuchando. Y bueno, también a disposición de lo que tanto vos como tus oyentes, los que necesiten de Villa Langostura, cuenten con eso. Qué grande. Dale, dale. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Estén muy bien. Un abrazo grande, un abrazo grande. Sebastián Portanova, de Mermeladas Itzmo, Wenny. Wenny, lo ves como Wenny.